Bueno, mira, aquí puedes ver, ya la pasta, simplemente la ligas con la boloñesa, la roya, recuerda que la pasta larga nunca se corta, se come al dente, o sea, debe estar firme dorita, no puede estar sobre cocinada, ya que te hace daño, es lo que te engorda, es lo que te da una llenura inmensurable, incómoda, hace que la digestión por ende sea mal lenta, simplemente la enrollas, al hacer un bocado, dando un poco más de brega porque tengo que estar pendiente a lo que se graba, no a lo que veo, bueno, así, un bocadito, mmmm, 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 yo voy a decir, no sé que te esperas, esto está delicioso, tanto que te lo enseñé a preparar, si no lo sabes, o si no quieres cocinar, yo voy y lo cocina por ti. Simplemente cita previa me contrata. Esto está delicioso. Un espagueti a la bolognese. Un espagueti a la bolognese. Buen provecho. Delicioso.